Te conocí Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me llegó En el alma mínimo Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me llegó En el alma mínimo Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Te conocí y me quedé cautivado De tus ojos color verde olivo Tu cuerpecito de sirena encantadora Me cautivó con impacto total Tu pantalón acusadito dibujaba Tu armoniosa silueta al andar Y tras de ti yo me lancé como una bala Tienes que ser para mi nada más Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me llegó En el alma mínimo Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me llegó En el alma mínimo Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor No, 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 no No, no No, no No, no Más información www.microsoft.com 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 www.microsoft.com Más información www.microsoft.com www.microsoft.com Más información Entonces me Lucerito Lucerito No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, 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 mira... Fuera, muédo! Levanten la cola, levante la cola ¡SREO! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya. ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 Juan Montando there comienza el tiempo a correr ¡Maldito! 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 ¡Ey! 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 ¡Maldito! 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 ¡Mald San, San, San Fernando Con mi canto sin igual De mi tierra mexicana Voy a cantar mi alegría Para que puedas bailar San, San, San Fernando San, San, San Fernando Con mi canto sin igual De mi tierra mexicana Quiero cantar mi alegría Para que puedas bailar San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San Fernando Para despegar Ángalo en piedras Porque vengo en el revés Lo mejor del puerto de Villa Escrito y sustaventado Es en la sierra Y ahí viene Peñarito Estrenando traje Mucha suerte Lama sin caballero Le pedimos de manera De atenta Que el carril es de los caballos Y ahí viene Véngase, vénase ya. ¿Estamos listos Manuel? Ya, vénase. Jesús, espera. No, 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 no. Comienza el tiempo a correr señores. ¡Vamos a la verga viejo! ¡Vamos viejo, vamos viejito! ¡Puro viejo, puro viejo! ¡Te fado mil, te fado mil! ¡Vamos a la verga! ¡¡Vámonos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡Qué guay! ¡Vamos viejitos! ¡Vamos viejitos! ¡Vamos viejitos! ¡Vamos viejitos! ¡Vamos viejitos! ¡Gracias! 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 ¿Cómo lo haces aquí los ojos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me avisas! ¡Ya! ¡A ver! ¡Gracias! 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 ¡Ahoragame! ¡No! ¡Los lados todavía! ¡No! ¡No, no, no! ¡Estás amarrado! ¡ ¡Vamos! 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 Ya llegó, ya llegó la sapornita, la morrita ya llegó conquistando corazones Ya llegó la morrita que yo quiero y un primero aquí soy yo con mis buenas intenciones Porque me gusta cuando ella baila y como luce su mini falda y sus ojitos color del cielo Cuando me mira yo me congelo Y me gustó la morrita por su forma de bailar, me cautivó con su rico movimiento Y me gustó la morrita por su forma de mirar, mi corazón ahora sí que está contento ¡Vamos! 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 La sapornita, la morrita ya llegó conquistando corazones Ya llegó la morrita que yo quiero y un primero aquí soy yo con mis buenas intenciones Porque me gusta cuando ella baila y como luce su mini falda y sus ojitos color del cielo Cuando me mira yo me congelo Y me gustó la morrita por su forma de bailar, me cautivó con su rico movimiento Y me gustó la morrita por su forma de mirar, mi corazón ahora sí que está contento Y me gustó la morrita por su forma de bailar, me cautivó con su rico movimiento Y me gustó la morrita por su forma de mirar, mi corazón ahora sí que está contento Y me gustó la morrita por su forma de bailar, mi corazón ahora sí que está contento Y nos vamos con el ritmo y el color, ¡el abrigo! ¡Vamos! Hasta esta acción, pará ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No le metas la humedad! 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 ¡Estamos con todo el intercambio! ¡No le metas la humedad! 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 ¡Gracias! 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 Si se fuera con un ingeniero Yo contento estaría Oh, de perdiz con un licenciado A mí me agradaría Más la ingrata de mí se ha burlado Con la pelguita ron El chico de la guayaba A mi mujer se llevó Con su guitarra grandota Rodita la pasalló Se fue con el mariachi Y me dejó Se fue con el que toque el guitarrón Se fue con el mariachi y me dejó Se fue con el que toque el guitarrón Porque cuando ella quiso no cante Como le canta ahora el barrigón Porque cuando ella quiso no cante Como le canta ahora el barrigón Se fue con el mariachi y me dejó Se fue con el que toque el guitarrón Se fue con el mariachi y me dejó Se fue con el que toque el guitarrón Ahora yo le canto pa' que vuelva Esa vieja canción que dice así Música Se fue con el mariachi y me dejó Se fue con el que toque el guitarrón Se fue con el mariachi y me dejó Se fue con el que toque el guitarrón Porque cuando ella quiso no cante Como le canta ahora el barrigón Porque cuando ella quiso no cante Como le canta ahora el barrigón Se fue con el mariachi y me dejó Se fue con el que toque el guitarrón Se fue con el mariachi y me dejó Se fue con el que toque el guitarrón Ahora yo le canto pa' que vuelva Esa bella canción que dice así ¡Y nos vamos con el ritmo y el color de ladrillo! ¡Está en el sur! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Tomando ron con Coca-Cola Dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás La otra noche fui a bailar Y en el baile una pastora Y una chica tentadora Me decía en su cantar Si usted quiere parrandear Véngase conmigo ahora Vamos a pasar las horas Baile y baile sin parar Tomando ron con Coca-Cola Dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Como un torrón con Coca-Cola Dice papá y mamá No te enamorarás Listo Por cortesía De Fotofinish Mátame Siempre los mejores eventos Si los invitamos a Revenco El día de hoy El domingo Cariño Con punta de nariz Cariño 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 Arriba Arriba Pantas de Manora La Cariño La Cariño Con punta de nariz De la llave De esta bonita carrera Dice papá y mamá Y así te divertirás Y la otra cosa Va a bailar Dice papá y mamá Y la otra cosa Dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Y nos vamos Con el ritmo y el color De la brisa ¡Esta es mi sur! ¡Esta es mi sur! ¡A la brisa! 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 ¡A la brisa!